Hola que tal Pise, soy Fátima Gómez, quiero darte la bienvenida en mi horóscopo para el mes de mayo de 2017 para ti. Vamos a hablar de cómo será en el amor, en el trabajo y en la salud. Quiero recordar también que el horóscopo que entrego es general, generalizado. Si tú quieres tu horóscopo personal o quieres una consulta personal, encontrarás al final del video todas las informaciones para que tú te contactes conmigo de manera personal y privada. Bueno Pise, vamos a ver cómo será para ti en el amor en el mes de mayo. Este mes será un mes de entrega, un mes de disfrutar del amor. Será un excelente mes para ti para disfrutar, amar, permitir la cumplicidad, el enamoramiento, la sensualidad, de disfrutar del acceso sexualidad también con tu pareja. Incluso los baños juntos, la intimidad. ame y sea amado, disfrute de la relación, asuma compromisos, si quieres comprometerte de matrimonios, de los viajes, es el momento. Y si tú estás solito o solita, es momento de conquistar esta persona que tanto afecta tu mente, tus sueños. Será un excelente mes para ti en el amor en el mes de mayo. En el trabajo será un mes también de muchas bendiciones, de aberturas de puertas para ti. Si estás buscando trabajo, seguramente en esta etapa conseguirás este trabajo y alineará muchas preocupaciones tuyas. También si tienes negocios, te sentirás motivado tanto en tu trabajo como en tu negocio para prosperar, para innovar y ver cosas que puedes hacer para mejorar tu negocio, atraer más clientes. Será un mes muy bueno para ti, un mes excelente para conseguir el trabajo que quieres, ascender en los cargos que quieres y también para generar más clientes y más prosperidad, tanto en tu vida económica como laboral. Un mes excelente para ti en el trabajo. En la salud estará radiante, estará brillando. ¿Por qué? Porque estará bien en el amor, estará bien en el trabajo, entonces te sentirás feliz, cuidará tu cuerpo, cuidará tu mente, cuidará tu salud, evitará los excesos porque está en un momento pleno pleno de disfrutar tanto del amor y del trabajo. Así que trate de disfrutar, príncipe de este mes, de entregarte, de estar feliz, obviamente de seguir cuidándote y será un mes de mucha gratitud, un mes de muchas bendiciones para ti. Espero que ustedes entiendan que el horóscopo que entrego acá es una guía, una orientación para que usted tome acción y cambie lo que está malo y dirija su vida como usted quiere y como usted merece. Que sea un mes de muchas bendiciones, mucho eso, con muchos cariños.